¡Somos That's Night! Por Lord Gaga Y algo debe ser... algo debe hacerse Listo Me alegro, que groso Alerta, alerta ¡Vamos, coño! ¡Aww! Eso no es tierno Míralos como vienen Miren, si yo fuera un... Super Sentai común regular Me haría mierda en dos turnos Uno Pero... Saben No soy un Sentai regular Soy fucking Night Driver Perras! ¡Henshin! 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 Just dos ¡Henshin! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mala puta madre! Me estaba guardando lo mejor para el final. La concha es una... Que como me cago... Hijo de puta, ¿por qué te contraatacaste? ¿Por qué? ¡Oh, qué pena, che. Quería activarle todo en la cara y patearle de ojete con la Night Driver Kick. Ese fue el capítulo número 25 del Let's Play Chroma Squad. Muy cortito, muy cortito. Así que bueno. Yo soy R. Y espero que este capítulo número 25 de Let's Play Chroma Squad les haya gustado. Nos vemos la próxima.